Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en World War 2 con el nuevo DLC 3 de Aquí en Zombies y bueno, el camino de la tortura es el nuevo mapa entre comillas, está dividido en tres capítulos después, creo que cuando lo terminas, por los easter eggs o lo que sea, aquí en Zombies Nazis, que sería supervivencia normal, están tres mapas así, que son los tres mapas igual me supongo que se podrán jugar en rondas normales, pero bueno, hoy vamos a jugar el camino de la tortura, camino 1, el capítulo 1, y bueno, tiene un sistema de niveles especial, por lo que, a pesar de que veis que a la derecha tenga un nivel 35 de personaje, en el camino de la tortura hay un nivel especial, digamos, que solo puedes ganar aquí, digamos que en Zombies Nazis tengo nivel 35, que sería el nivel de personaje que aquí también puedo subir, pero también hay esto, se ve que desbloqueas potenciadores de que eres más letal y ponía esa definición, no sé exactamente a qué se referirá, al subir de nivel, así que vamos a verlo, vamos con la intro. Vale, se ve que según la descripción del mapa estábamos cerca del puerto de Malaga, se ve que vienen un montón de zombies más que de lo normal, digamos, en este modo de juego, así que bueno, vamos a intentar dejar a uno y ver cómo es el mapa. Vale, aquí tenemos el Rey B, que lo he visto antes pero no me daba tiempo a pillarlo. Aquí tenemos la que haga más rápido, a ver si encuentro el duro de tiro. Aquí creo que no hay nada más. Ya viene corriendo el zombie. Esto era para mejorar el arma, pero es como si no estuviese activado. Esto era para conseguir mejoras. Aumento del daño en el arma. Me gustaría encontrar un arma por eso, primero. Esto es daño cuerpo a cuerpo. Esto es del principio, ¿no? Sí. Vale, aquí tenemos una pistola. Arma inicial nueva. Aquí su fusil aleatorio, pues voy a pegar esto. Vale. ¿Puedo coger munir aquí? No. Vale, como hemos visto al principio son diez oleadas. Pasa que no son diez oleadas normales. Hay por objetivos, vienen zombies especiales. Así que a ver qué tal nos va. Ya vienen rápidos en ronda 2. Ya es lo que decía, ponía nivel 35, pero en cambio me suben a nivel 2. Bueno, es como un nuevo modo de juego, realmente no son zombies normal. Está guay. Vamos a pillar el Kabu. Me gustaría pillar el doble tiro. Lo que pasa es que ya no sé de dónde lo he visto. Creo que era aquí dentro. Aquí está... Asalto de Meutzlers. Meutzlers creo que son los de... Tengo dos minutos, además. Vamos. Vale, con el doble tiro es bastante más fácil. Vale. Ahora no tengo money. Ah, vale Joder, macho Vale, objetivo cumplido, aunque me han matado y he perdido un doble tiro, no, el revivir, sí Posibles de asalto disponibles Y me traen un paquete A ver si puedo pillar eso Los puntos la verdad que sobran bastante Así que tampoco me preocupa mucho Vale, se me ha acabado el revivir, joder El revivir, no, se me ha acabado el... Ya me entendéis Trabajo instantánea, justo antes de... De que me atraparon La putada Vale, necesito ventaja esto de aquí Y pillar un fusil de asalto Y también necesito correr, pero lo pillaré después Creo que se había desbloqueado Aquí se absorbe algo Ahora tengo money Este es el no-retiro Ahí en medio no pasaba ni de broma Y no sé qué me ha pegado Quería darle correr y acababa pillando Además daño cuerpo a cuerpo y encima no funciona Ah, si hago... Así consigo... Consigo cosas Vaya Parece que no hay manera, eh Ah, porque está el pesado ese Ah, que hay dos No la voy a palmar, ya os lo digo Pero... ¿Esto qué es, tío? En Romino 5 te vienen dos de estos Creo que de hecho que el otro me viniese corriendo también Y me he puesto delante de él Vale, vienen tres Ah, mira, aquí está el fusil de asalto Creo que voy a pillar otro Porque si no... En serio, tío Joder Esto sí que es tener suerte Destruye los cuatro puntos débiles del Zeppelin Tengo tres minutos Lo bueno es que parece que no se... Que no se cierran Ah, sí, sí Pensaba que no me venían Mientras estaba el puto Zeppelin Dentro, ya veo que es... Madre mía Agotado Agotado Es increíble esto O sea, te lo ponen fácil Vamos, además no poder Yo no sé para qué sirve a llenar las almas Porque lo he hecho y no me ha dado nada Vale, me quedan dos puntos débiles del Zeppelin Pero claro Tengo que darle mientras me está apuntando Disparando Y encima me están matando los zombies ¡Vamos! Me quedan dos Me quedan dos Me queda uno A ver, me vienen zombies otra vez Tengo 15 segundos así que tengo que hacerlo ya Vale, cumplido Ametralladoras ligeras que costarán 4.250 Y los francotilladores también están disponibles, vale, pues... Vamos a ver qué nos ha dado el suministro Me supongo que escudos y tal, me quedan cuatro oleadas Estoy pasando bastante mal Bueno, Tesla me viene bien Tipo 100, la PPSH a ver si la puedo coger después Hay un montón de gigantes así que no me voy a quedar quieto O sea que si salgo por ahí creo que está ahí el... Ese, el bombás No sé si desaparecen los suministros La Tesla... no sé si debería de estar gastándola Por si no me da money Vale, ya he perdido los tres escudos Va muy mal la Tesla, la verdad Sí, creo que me ha desaparecido Yo que quería la PPSH Y este arma con doble tiro ya mata fatal en ronda 7 A ver si me dan un fusil bueno Bueno, la va ¡Vamos! 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 ¡Joder, macho! O sea... Si me da la vuelta Ya habéis visto, 20 balas en la espalda Y nada Vale, la GPMG Y eso de ahí Se ha quedado la pistola ahí Me gustaría encontrar el... Donde estaba... Él corre más rápido, pero bueno Con ese igual tendría alguna opción Ahí está uno de los gigantes ya Pues mira, perfecto Quería matar a ese En la puñetera ayuda de tiro Más que ayudarme Me ha jodido la vida Porque esto era... Eso era eléctrico Esto es lo de tiro ¿Esto qué es? Qué raro eso Ahora mismo ya estoy corriendo A ver si tengo suerte Madre mía tío, quién diría que llevo doble tiro Ah, es este El de correr Pues ya lo pillaré Chicano apareciendo Igual que a los gigantes Solo Ahora no me atrapa nadie No te arruin, no te lo pones No te lo pones No te lo pones No te lo pones Me han hecho No te lo pones Casi Espératas De la parte Ah, vale, dejan armas a esta gente Vale, y ahí está el último Bueno, de último nada Aquí esto es una fiesta El otro he tenido suerte de que se ha ido para abajo, este Bueno, pues nada, ronda 9 Está costando el puñito nomás, por la verdad Cuando cojo Muri no me la ha dado de la Tesla Mata al Bid antes de que llegue a su destino Mata al Bid antes de que llegue a su destino Creo que ha sido... ha sido cumplido Madre mía, tío O sea, tiene una vida increíble Te persiguen los gigantes y los zombies rápidos y quieren que lo revienten Bueno, pues nada, hasta aquí la primera partida Ya habéis visto que este nuevo modo de juego es una locura, pero absoluta No sé... O sea, no es difícil, pero lo de los objetivos... jode un montón Además que ya me podrían poner bien el nivel, no 35 Sino el nivel de esto Vale, me han dado la experiencia a los zombies, ahora lo pone Se lo he subido hasta el 3 Y te pone en base más 100% Modificadores de daño de rango Eso es a lo que se refería Pues nada, si veo que este vídeo os gusta Pues ya sabéis que subiré más de estos mapas Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que podéis dejar like si es así Que ayuda muchísimo con el canal Y suscribiros si no lo estáis cuando perdéis los próximos vídeos Hasta la próxima